bienvenidos a un nuevo vídeo de infoparquet tv el canal de youtube donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del parque en el vídeo de hoy os voy a enseñar una prueba que he hecho a una marca de barniz que muchos de vosotros seguramente no conozcáis pero que la verdad que me ha dejado un muy buen sabor de boca y me parece una buena acción sobre todo sobre todo si estáis usando poliuretano al disolvente o ya no te digo urea por dios no uséis urea bajo ningún concepto y si usáis poliuretano ya estáis tardando en pasados a los barnices al agua mucho mejores para la salud bueno no voy a venir ahora a deciros todas las ventajas que tienen los barnices al agua eso no es el vídeo de hoy el vídeo de hoy os va a hablar de la prueba que he hecho a este barniz de un fabricante alemán berger 6 de bueno y este vídeo forma parte de un proyecto que ha realizado que próximamente tendréis todo el proceso de una restauración muy especial ya lo cantaré en su momento pero que estaba bastante mal tenía diferentes problemas y en vídeos anteriores que os dejo por aquí hemos ido solucionando el principal problema que tenía era una inundación y también que el barniz que tenía ya lo veréis en el vídeo total estaba muy deteriorado y bastante mal entonces pues bueno he probado este barniz desde un fabricante como os decía alemán tal vez no conozcáis esta marca berger pero tiene más de 90 años en la industria está muy comprometida con la calidad y la sostenibilidad contando con muchísimos sellos de calidad que imprimen en sus garrafas aquí los tenéis todos y que esto nos da una garantía de que son productos que están muy testados pues en este en este a bueno no se ha hablado de info parque bueno como os decía estos canales se llama info parque tv y es el canal de info parque puntocom que es la plataforma del mundo del parque en ella podéis encontrar tanto instaladores si lo que estáis buscando es un instalador para hacer un proyecto de restauración o si sois profesionales también podéis registraros y crear vuestro perfil en nuestro directorio para que cuando un particular llegue a la plataforma y busco un profesional en el directorio pueda contactaros lo tenéis todo en info parque puntocom como os decía en esta restauración utilicé dos productos de berger se den por una parte el flex primer como fondo y por otra parte el aquasil ceramic star primero empecemos con el aquasil flex primer es una imprimación acuosa monocomponente y su principal característica es que reduce el encolado lateral de las piezas es muy importante para garantizar que las tablas puedan moverse de forma lateral sin dañar el parque su aplicación es muy sencilla y tiene como característica especial que tiene una acentuación de la madera media eso quiere decir que no deja el barniz tan pálido como un barniz al agua convencional sube un poquito el tono y le da un aspecto bastante natural en un tono medio al roble como es el caso si tenéis que hacerlo una madera exótica una madera tropical como sea todo va a merbo en vez de utilizar el flex primer lo que os recomiendo es que utilicéis el exo blog sube el tono diferente pero bueno que para el roble el flex primer es ideal una vez aplicada seca súper rápido lo que hicimos fue dar dos manos de las del sellador del barniz del ceramic estar esto es un barniz de tipo 2k es decir es bicomponente por una parte tienes en la garrafa cinco litros y medio y lo que sería el endurecedor de medio litro y bueno diréis dónde está el endurecedor lo normal es que os lo enseñe pues mira el endurecedor está aquí y la verdad es que me encanta porque porque tienes ahí el endurecedor no lo tienes por otro lado no lo pierdes lo tienes siempre con la garrafa viene pegado pero luego como veis se aguanta bastante bien y bueno después de esta característica por supuesto que también cuenta con todas las etiquetas mentales todos los sellos de calidad este barniz su principal característica es que en su composición tiene partículas de cerámica lo que le otorga una dureza excepcional es un barniz con aplicado y seco se ve durísimo yo lo apliqué me fui no lo pude comprobar pero por la sensación que me dio al volver a la obra a recoger pues acaba de recoger trastos y herramientas lo vi muy duro un acabado súper bonito muy fino y otra característica que tiene es que en tan solo 12 horas ya puede pisarse entonces lo que hicimos fue dar una mano del flex primer fui a comer volví y dimos una mano del agua sil cerámica al día siguiente aspiré y dimos la última capa de este barniz y nada en teoría en 12 horas ya bueno hemos podido pisar lo cual acelera mucho lo que serían las restauraciones de este tipo de parque y nada de mis impresiones la verdad es que me ha gustado mucho os lo recomiendo cualquier duda o pregunta que podéis dejar el comentario y os dejo también el enlace del distribuidor en españa para que bueno si queréis probarlo pues contacte con él lo probáis y ya verás como no os defrauda y nada hasta que el vídeo de hoy espero que os haya gustado hasta pronto el agua ficta joder no pico un mosquito bueno esto para las tomas falsas vamos a tener que hacer tomas falsas a partir de ahora ostras